El Gobierno Regional de los Lagos hizo entrega al Ministerio de Obras Públicas, específicamente a la Dirección Regional de Vialidad, de un pool de maquinaria destinada al mejoramiento de caminos rurales para la provincia de Osorno, en una ceremonia realizada en dependencia del Parque Chullaque, que contó con la presencia de la Ministra de Obras Públicas, Jessica López. En la oportunidad, el gobernador de la región de los Lagos, Patricio Vallespín, señaló que este fue un momento histórico que va a permitir que el trabajo de mejoramiento de caminos se concentre en las diversas provincias de la región de los Lagos, gracias a la entrega de esta maquinaria. O sea, yo vería de verdad una actividad realmente histórica para la región de los Lagos, junto a la Ministra Jessica López, Ministra de Obras Públicas, la delegada presencial, los consejeros regionales, estamos siendo historia en esta región, porque estamos entregando por primera vez un gobierno regional del país, entregando un pool de maquinarias a Vialidad, para que se sume al otro que vamos a aportar, porque van a ver, hoy existe solo un pool de maquinarias para arreglar, conservar caminos y asfaltar caminos vía administración directa. Ahora vamos a tener tres, uno para Osorno, que estamos entregando ahora, otro para Chiloé, y el que está para toda la región se concentra en Yanquihue, vamos a poder asfaltar más caminos, por tanto esto va a significar que el mundo rural va a tener más posibilidades de que llegue el pavimento, hoy se pavimentan entre 120 y 130 kilómetros al año en la región, vamos a poder llegar con esta puerta que estamos haciendo y el compromiso del Ministerio de haber puesto los funcionarios para hacer que esta maquinaria opere en la región, vamos a poder llegar a 160, 170 kilómetros al año, que es llevar más bienestar al mundo rural. Por su parte, la Ministra de Obras Públicas, Jessica López, destacó esta acción realizada por el Gobierno Regional de Los Lagos, y que va a permitir el mejoramiento de los diversos caminos rurales que existen actualmente en la región. Uno, que es la entrega de esta maquinaria por parte del Gobierno Regional al Ministerio de Obras Públicas, su Dirección Regional de Vialidad en particular, quien va a proveer las personas, el trabajo, los operadores especializados para estas maquinarias que permiten, como dijo el Gobernador, aumentar en alrededor de más de un 30% la productividad del Ministerio y de la Dirección Regional de Vialidad en términos de los kilómetros que se pavimentan al año. Y eso es súper, súper importante en una región donde todavía tenemos un déficit de tasa de pavimentación comparado con el país en su totalidad. En tanto, la delegada presidencial de la Región de Los Lagos, Giovanna Moreira, valoró la presencia de la Ministra de Obras Públicas en la región y destacó el trabajo conjunto que permite, dijo, avanzar en necesidades importantes, poniendo en el centro el mejoramiento de la calidad de vida de las personas de la región. Bueno, después de las palabras de la Ministra Jessica López, primero agradecerle su presencia y su recorrido por la región, principalmente por la provincia de Osorno. Creo que lo que Chile requiere hoy día es justamente acuerdo y es trabajo en equipo y eso es lo que se ha demostrado el día de hoy a través del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, del Ministerio de Obras Públicas y, por supuesto, el Gobierno Regional, donde estamos avanzando en una prioridad que es la conectividad para la región de Los Lagos. No tan solo por el retorno del tren, por las mejoras en la pavimentación, sino porque hoy día tenemos maquinarias que nos van a permitir llegar a los sectores más aislados, más apartados, como los sectores rurales de la provincia de Osorno, pero prontamente también provincia de Yanquihue y provincia de Chiloé. Esa es la manera en que podemos avanzar justamente, colocando en el centro a las personas en nuestra región. Una acción que también fue destacada por el consejero regional de la provincia de Osorno, Francisco Reyes. Estas noticias dan esperanza porque se han anunciado, se han esperado y han llegado. Las maquinarias están aquí. Durante un año entero estuvimos hablando de la posibilidad de que lleguen y están acá presentes precisamente para iniciar trabajo junto al equipo de Vialidad. Y, por otro lado, da cuenta de un ejemplo de coordinación entre el Gobierno Regional y el Gobierno de Chile a través de la Dirección Regional de Vialidad. Y en materia de puentes, el hecho de que el Gobierno Regional financie 40 puentes de los 156, también es un hecho inédito, importantísimo y que tiene muy contentas las localidades ya escogidas. 10 por provincia, 40 en total, 156 en un plazo de 5 años. Y eso claramente es una gran noticia porque el Gobierno Regional se ha incorporado en otras tareas que antes no tenía asumidas y ha generado una coordinación distinta también con el Gobierno Central. Y eso se valora a partir de los actores públicos que están hoy día siendo agentes de este cambio positivo. Para el alcalde subrogante Claudio Villanueva, esta es una muy buena noticia para la conectividad al sector rural de la provincia y, en especial, de la comuna de Osorno. Bueno, sí, efectivamente, hoy día recibimos la visita de la ministra de Obras Públicas, gratamente aquí en la ciudad de Osorno, a hacer grandes anuncios de su cartera para el trabajo que se realiza en la provincia de Osorno. Pero específicamente, en cuanto a nuestra comuna, a nuestro municipio, es sabido por la comunidad que la actual administración está trabajando fuertemente en el mundo rural. Hemos trabajado en distintos sectores por mejorar las condiciones de conectividad de nuestros vecinos y vecinas de los sectores rurales de la comuna. Y esto es una tremenda noticia. Estas maquinarias que podemos ver acá, hoy día vienen a fortalecer el trabajo que realiza la dirección de vialidad, en donde nosotros hemos mantenido una coordinación permanente como municipio, con el Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno Regional, con la finalidad de aumentar la cobertura y mejorar las condiciones de conectividad de nuestro sector rural. Insisto, es sabido que nuestra actual administración está trabajando fuertemente por consolidar ejes estructurales muy fuertes y garantizar conectividad, garantizar cercanía hacia la ciudad, a todos los sectores de la ciudad. Desde un principio de esta administración, dijimos que el mundo rural es tan importante como la gente que vive en la ciudad de Osorno. Y esto es una señal más de la preocupación y el trabajo conjunto que ha llevado adelante el municipio de Osorno, en este caso con el Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno Regional, para poder fomentar y fortalecer este trabajo que se desarrolla día a día en nuestros sectores rurales. La compra de maquinaria incluye un camión imprimador, pavimentadora, rodillos, doble tambor y neumáticos, camión grúa y dos camiones tolva, con el objetivo de resolver de manera más ágil las necesidades de las comunidades rurales, mejorando la conectividad y calidad de vida en la región de Los Lagos.